Y anunció también una auditoría a la superintendencia de casinos. Desde el ente fiscalizador señalaron que no se advierte infracción al principio de probidad administrativa por parte del mandatario al haber firmado una extensión de plazos de obras de algunos casinos, razón por la cual se descartaron los ilícitos antes mencionados. En tanto, desde La Moneda indicaron que este pronunciamiento confirma la plena legalidad de las actuaciones del presidente de la República respecto a casinos en Yoy. De todas formas, la Contraloría confirmó que, dado los antecedentes que entregó la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, se va a iniciar una auditoría en la superintendencia de casinos de juego por suspender el cobro de boletas de garantía de las salas de juego y prorrogar la fecha de entrega de las obras, las que no se habrían ajustado a derecho. Aquí comienza Vía Pública. Ya estamos listos para comenzar esta conversación y durante la jornada de este miércoles se registró la aprobación en el Senado de la ley, el proyecto de matrimonio igualitario. Un proyecto que yacía en el Parlamento desde el año 2017, sin embargo, este año se reactiva debido a la suma urgencia que fue decretada por el presidente Sebastián Piñera. Para conversar sobre este tema, estamos ya en contacto con Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales. Isabel, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, Marco. Un saludo para ti y para todo el equipo que está haciendo posible esta conexión. Muchas gracias, Isabel. Isabel, primero quisiera conocer tu apreciación sobre esta aprobación, un proyecto que lo mencionábamos. Yace en el Parlamento desde el año 2017, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, pasaron varios años y este año recién se reactiva. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? ¿Esta aprobación avanza en el Parlamento esta iniciativa? Lo cierto es que durante el periodo de la presidenta Bachelet, el proyecto estuvo poco tiempo en el Congreso porque ella misma lo ingresó muy tarde en su gobierno. Sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de estar en esta situación fantástica de poder avanzar hacia un matrimonio igualitario principalmente porque ella integra el proyecto. Ahora, lo que sucede después es que hay una negativa de ponerle urgencia o de discutirlo durante un montón de tiempo. El proyecto estuvo en la Comisión de Constitución del Senado, que es por lo demás una de las comisiones más difíciles de todo el Congreso, incluso no sé si otros países han tenido tanta acción como lo ha tenido la Comisión de Constitución que ha recibido los 10% de los procesos que tienen que ver con la nueva Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, eso dificultó mucho el movimiento. Y luego llega esta noticia durante los primeros días de junio del presidente Sebastián Piñera y su apoyo al matrimonio igualitario y su intención es de ponerle urgencia. Nos comentan luego que la urgencia suma y que es una urgencia que se mantendrá como tal durante todo el tiempo que dure la tramitación. Desde esta parte hemos logrado que pase su primer trámite constitucional, lo que nos pone muy felices. La verdad es que nos toca frecuentemente estar en medios por casos de discriminación, de violencia, de violación a derechos humanos. Y hoy estamos celebrando un paso, pero nos quedan más pasos, así que seguiremos ahí acompañando el proyecto hasta que se haga ley. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta iniciativa considerando, por ejemplo, que ya existe el Acuerdo de Unión Civil? ¿En qué se diferencian, por ejemplo, esta nueva iniciativa que avanza ya en el Parlamento respecto a lo que ya existe en la institucionalidad chilena? Creo que es importante establecer que el Acuerdo de Unión Civil y el matrimonio igualitario son instituciones que son distintas. Claro, son completamente distintas, sin embargo, van en una línea, al menos en la idea, en el espíritu, al menos similar. Es similar, pero no son los mismos. Hay una serie de beneficios y de derechos que el Acuerdo de Unión Civil no cubre. Pero aquí hay algo que es mucho más importante, que tiene que ver con que no es posible que en Chile, en el siglo XXI, tengamos instituciones civiles que sean para un tipo de familia y que no sean para el otro tipo de familia. En Chile hay diversidad familiar, es una riqueza que valoramos como país y que nos está haciendo crecer muchísimo. Entonces, no podemos tener dos instituciones a la cual, a una, no podemos entrar mi pareja y yo simplemente porque somos mujeres. Eso no tiene ningún sentido, menos aún cuando estamos hablando de un país que busca avanzar hacia la dignidad y la igualdad en derechos. Ahora, para ser más precisa aún y por qué esto es tan importante, porque además de volver a reconocer que las parejas del mismo sexo somos familia y somos igualmente familias como lo sería una pareja heterosexual, este proyecto incluye filiación y no un solo tipo de filiación, sino que todo tipo de filiación. Nos permitiría acceder a la filiación matrimonial, a la filiación no matrimonial y también a la adopción, lo que significa que las parejas del mismo sexo que hoy en día tienen hijos van a poder reconocerlos a ambas madres o a ambos padres. Hoy en día tenemos, Fundación Iguales hizo una segunda versión de su encuesta Somos Familia y tenemos un registro de aproximadamente 156 niños, niñas y adolescentes que viven en Chile en familias comaternales y copaternales. El grueso de esos niños, niñas y adolescentes necesitan el reconocimiento de alguna de sus madres. No son niños que son adoptados, son niños que nacen por lo general a través de técnicas de reproducción asistida y que están creciendo en Chile la desprotección absoluta respecto a una de sus madres. Aparte de todo lo que implica la filiación, la adopción, por ejemplo, ¿qué otros elementos también incorpora? Hay que considerar también que el tema de la filiación ha sido también uno de los más polémicos dentro de toda esta discusión, uno de los que ha generado probablemente mayores discusiones, mayores disensos también en la discusión parlamentaria. Es uno de los elementos indudablemente más importantes, sin embargo, quisiera saber también cuáles son los otros elementos que incorpora esta nueva iniciativa. Evidentemente, la filiación es un gran tema. Yo creo que es el principal tema que hace que la gente que está en contra del matrimonio igualitario se empecine más con que no llegue. También está la concepción de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cuestión que es un hecho, hoy en Chile el matrimonio es entre un hombre y una mujer y es precisamente lo que estamos tratando de cambiar. Es relevante que entendamos que en Chile estamos viviendo un momento que es importante en relación al reconocimiento de las identidades y de la vida de las personas que son parte de la diversidad sexual y de género y que el matrimonio igualitario lo que viene a hacer es precisamente reconocer la existencia familiar de estas personas y emparejar la cancha. Este es un proyecto que podría incluso considerarse poco innovador porque es un proyecto muy simple. Lo único que hace es abrir la cancha de manera que las parejas del mismo sexo puedan acceder a los mismos derechos que tienen las parejas que son heterosexuales. No es nada más ni nada menos, no es un privilegio, no estamos haciendo nada que no sea distinto a lo que harían, no sé, mis primos, mi hermano, la familia de mi señora, etc. Hay algunas controversias ficticias, por ejemplo, que el matrimonio igualitario es una especie de voluntad que tienen las personas homosexuales y lesbianas para poder tener hijos, cosas que sin duda es así. Nosotros queremos no solo tener hijos, sino que los hijos que ya tienen muchísimas familias sean reconocidas. Y esto es exactamente como lo vive una pareja heterosexual. Cuando una pareja heterosexual se casa, tiene hijos o deciden tener hijos sin casarse, lo hacen porque tienen ganas de formar familia. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia y por lo tanto no podemos permitir que el Estado de Chile permita que se hagan diferencias arbitrarias en el caso de las parejas del mismo sexo. Isabel, ¿y qué le parece que en toda esta discusión sean dos conceptos los que primen? El concepto de matrimonio, que para muchos detractores el matrimonio es, y de hecho usted lo mencionaba, en la práctica aquí en Chile hoy es entre un hombre y una mujer. Para muchos esto debería seguir siendo de esta forma. Sin embargo, otro de los argumentos también de los detractores es que no se considera como familia a dos personas del mismo sexo. ¿Cómo toma por ese lado esta parte de la discusión que se centra más en lo valórico, moral, podría ser considerado por algunos, y no más bien en lo práctico, en asumir que hay personas que forman familia siendo del mismo sexo, teniendo hijos probablemente también? Marco, mira, esta no es una discusión valórica, no es una discusión religiosa. Por eso decía, para muchos es una discusión valórica o moral también, lo he escuchado hoy día en las palabras del senador Moreira. Por lo mismo quiero volver a insistir en esto, esto no es una discusión valórica. Familia, mis derechos, los derechos de los hijos, de las familias que hoy están criando, no tienen que ver con una cuestión valórica, tiene que ver con acceso a derechos civiles. Los niños tienen que tener los mismos derechos que cualquier otro niño en Chile. Entonces, esta insistencia de establecer que no están de acuerdo por una cuestión valórica, la verdad es que tiene poco peso en un Estado laico, y tiene poco peso además porque no solo se gobierna en base a lo que uno cree en términos religiosos. Aquí nadie está pidiendo matrimonio religioso. Nosotros estamos pidiendo matrimonio civil igualitario, acceso al matrimonio civil que ya existe. Y esto no es tan innovador. Esto lo ha pasado en Latinoamérica y en un montón de países, en un montón de países del mundo también. Y nosotros sabemos, a ciencia cierta, que acceder al matrimonio igualitario dignifica a las personas, las ayuda a integrarse al mundo laboral, al mundo social. Y esto es algo que necesitamos como país porque finalmente cuando crecemos como país, lo hacemos todos, ¿no? Y eso incluye la diversidad sexual y de género. Ahora, en la discusión parlamentaria, esta iniciativa es despachada durante la jornada de este miércoles desde el Senado, pasa ahora a la Cámara de Diputados. ¿Y qué esperan ustedes respecto a la discusión que se lleve a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Qué esperan, por ejemplo, algunos aspectos que se debieran mejorar quizás de esta iniciativa, otros aspectos que se deberían mantener, considerando también que si hay alguna modificación, esto pasa también a un tercer trámite, dilatando un poco más el tiempo en que esto podría ser eventualmente promulgado? Evidentemente, una instancia de tener una comisión mixta alargaría el proceso. Sin embargo, Fundación Iguales bajo ningún punto de vista va a sacar un proyecto o va a impulsar un proyecto que salga lo más rápido posible, pero que salga con muchísima deficiencia. Hay cuestiones que la Fundación va a estar impulsando durante las próximas semanas y que esperamos que sean una mejora sustantiva del proyecto de ley. ¿Disculpa? ¿Esto dentro de estos elementos que estaría discutiendo la Fundación Iguales dentro de la discusión? Sí, por supuesto. Tienen que integrarse en la discusión en el Parlamento. Una de esas cosas, por ejemplo, es el hecho de que hoy las personas casadas que transitan tienen que disolver su vínculo matrimonial. Esto es por ley. Resulta que cuando salió la ley de identidad de género, salió con esta última línea que obliga a que las personas trans, al transitar legalmente, se separen. No tiene ningún sentido que el Estado te obliga a disolver tu matrimonio. No había matrimonio igualitario en ese momento, se nos acusó de querer avanzar en el matrimonio igualitario a través de la ley de identidad de género, cuando nosotros evidentemente teníamos un proyecto de matrimonio igualitario con el cual queríamos avanzar con todos los derechos. Entonces, esa es una cuestión que tiene que modificarse sí o sí. Lo otro que tenemos que hacer es tener claridad respecto al orden de los apellidos. Esto va a ser un punto bien contingente, bien importante. Fundación Iguales tiene una propuesta que se basa en la voluntad de las familias, que se basa en que las familias se pongan de acuerdo cuál es el orden de los apellidos o que se pongan de acuerdo en que el registro civil establezca cuál es el orden de los apellidos. Y en caso de no haber acuerdo, el registro civil tendría que establecer un sistema aleatorio para poder determinar cuál es el apellido que corresponde y que vaya primero y cuál es el apellido que corresponde después. En cualquier caso, Marco, es importante que los hijos de una familia tengan el mismo orden de apellido. Bien, Isabel Amor, vamos a estar bien atentos a cómo se vaya desarrollando esta discusión parlamentaria en las próximas semanas, considerando que avanza ya esta iniciativa en el Parlamento desde el Senado hacia la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por apoyarnos en avanzar en este proyecto y en avanzar con información clara y certera hacia toda la población. Muy buenas noches. Un momento de hacer una pausa en las informaciones. Sigan nuestra sintonía. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Vía Pública cuando son las 23 horas con 23 minutos. Vamos a conversar ahora sobre la aprobación del uso de emergencia de lo que vemos ya ahí en pantalla de la vacuna Sputnik V, Sputnik V, desarrollada en Rusia. Para conversar sobre esto vamos a tomar contacto con Leonardo Carreño, inmunólogo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también miembro del grupo de expertos externos del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias, Leonardo, por acompañarnos esta noche. Leandro, Marco. Leandro es mi nombre. Leandro, perdón. Leandro. Leandro, primero quisiera consultar por las diferencias entre esta fórmula desarrollada en Rusia con el resto de las fórmulas que se están utilizando hoy en día en nuestro país. Bueno, la verdad es que la vacuna que se acaba de aprobar, la vacuna Sputnik V consiste en una tecnología muy similar a la vacuna de AstraZeneca que consiste en un virus recombinante, un adenovirus no replicativo, un virus atenuado, cual no puede replicar, que el componente que le da la respuesta inmune recombinante quiere decir que expresa los componentes de la proteína S del coronavirus. Y a diferencia de la vacuna de AstraZeneca o la de Janssen, de Johnson & Johnson, es que esta formulación tiene dos virus distintos. En la primera dosis es un virus de adenovirus recombinante para ese, y en la segunda dosis otro, distinto. Por eso se habla que una vacuna de dos componentes, y cuando se habla en el reporte de hoy en la mañana, se habla del producto A y el producto B. Entonces la primera dosis es el producto A y la segunda dosis es el producto B. Pero la tecnología es de un virus recombinante, de un adenovirus recombinante, que es muy similar a lo que hemos visto ya con la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Janssen. Llama harto la atención este elemento, no sé si hay otra vacuna que esté en uso en alguna parte del mundo en estos momentos, que utilice dos fórmulas que son distintas. La verdad es que no es algo tan nuevo, es una muy buena idea, por supuesto, pero no algo como cuando digo esto, no me refiero a que no hay innovación al respecto, sino que no es para que las personas, digamos, se alarmen por esto. No como alarma, pero sí como un llamado de atención. Es algo que, al menos en el caso del coronavirus, no habíamos visto. Lo que ocurre es que también los rusos cuando comenzaron con esto, fue en paralelo un poquitito después a lo que ya se empezó a hacer con las vacunas de AstraZeneca, sobre todo, para recordarle un poco a la gente, estas vacunas venían basadas en algunas formulaciones que ya existían para tratar el MERS y el SARS, de ahí salieron y se adaptaron, digamos. Entonces, los científicos rusos propusieron una muy buena idea, que era para hacer un refuerzo aún mayor a la inmunidad, en la segunda dosis tener un virus distinto, de forma de que haya como un nuevo prendimiento, digamos, por decirlo de una forma coloquial, de la respuesta inmune también muy potente, y por eso ellos esperan que la respuesta sea mayor. La verdad es que los datos muestran que una respuesta es similar, ambas son muy buenas, y la verdad es que esto se suma a un arsenal de vacunas ya probada acá en Chile, lo que es una buena noticia, porque nos dispone de una mayor capacidad de tener asequible, digamos, dosis para la población en general. Pero la verdad es que creo que entrar a niveles de comparaciones de cuál es mejor, etc., primero es un poco apresurado, porque tenemos que ver cómo funciona en la vía real, lo que se llama la fase 4, digamos, y para eso faltan algunos datos, que de hecho en el comité de expertos los pedimos, y estamos a la espera de que el laboratorio en Rusia los envíe, digamos, pero eso por supuesto no pone en juego la aprobación que se dio hoy en la mañana. Claro, y Leandro, ¿qué podemos decir sobre la efectividad? Mencionabas tú que falta todavía también ver la fase 4, sin embargo, ¿qué podemos decir hasta el momento? Porque, por ejemplo, The Lancet sitúa la efectividad, la eficacia de esta vacuna es por sobre un 90%, institutos estatales rusos también la sitúan incluso cerca de un 97,6%, una cifra alrededor de eso. ¿Qué podemos decir sobre la eficacia? Es una buena pregunta y que bueno es el punto porque me gustaría aclarar acá un punto. Yo creo que se ha dado mucho juego en cuanto a los valores de porcentaje de efectividad para distintas vacunas, pero se miden de forma distinta en distintos estudios, y eso genera a veces confusión. Entonces, cuando nosotros hablamos un 97% en lo que se discutió hoy, yo vi que Heriberto, el director de ICP, salió dando una declaración también hoy en la mañana, la verdad es que eso puede confundir un poco porque las personas pueden pensar de que esto, bueno, esta es la vacuna que va a tener mayor efectividad, pero no quiero decir que no lo sea, pero esos son los datos de una fase 3 que son datos preliminares, y de hecho, como nosotros sabemos que esta vacuna está siendo administrada y ha sido administrada en forma muy masiva, tanto en Rusia como en otros países, los datos de la efectividad real todavía están pendientes. Entonces, ese 97% es muy similar a como nosotros nos entusiasmamos y soñamos, si ustedes se recuerdan, cuando salieron los estudios hace mucho tiempo atrás, ya de hecho fue, si no me equivoco la había pasado ya, de los lances de las vacunas de AstraZeneca, las vacunas de Moderna, después también salió la CoronaVac, etc., donde siempre los porcentajes de efectividad eran cercanos, bordean el 90% y más, pero lo que hemos visto es que de luego se hace una subclasificación de cuánto evitan la propagación del virus, quiere decir, cuánto disminuye la transmisión, cuánto disminuye la enfermedad leve, cuánto disminuye la enfermedad moderada, y cuánto disminuye la enfermedad grave. Lo que se ha visto transversalmente, todas las vacunas tienen una efectividad muy potente, muy alta, en cuanto a la enfermedad grave y a las hospitalizaciones, a las muertes, etc. Esto es lo que uno espera para la vacuna que recién se aprobó, pero los datos tan estratificados no los tenemos y eso es algo que pedimos, porque es importante para que la población, por supuesto, para que estemos en conocimiento de datos que la verdad es que deberían estar, porque, como dije anteriormente, se ha administrado en forma masiva. Pero eso no superdita la aprobación, porque los datos de la vacuna en la fase 3, los que nos presentaron, son muy buenos, son sólidos y hace que se sume a un buen arsenal. Pero hablar de que tenga una efectividad, para que no se confunda, esa es la efectividad de la fase 3, pero de que tenga una efectividad del 97% en la población, en un setup ya de administración de la vacuna, no sabemos ese dato todavía, pero debe estar y yo creo que eso va a ser actualizado en algún momento, porque el ISP, por supuesto, pidió esos datos y van a llegar y cuando esto, obviamente, tengamos en información, seguramente el mismo director del ISP va a emitir un comunicado al respecto. Claro, no son cifras comparables entre una y otra vacuna, son factores distintos los que inciden ahí en los distintos escenarios en los que se llegó a dichas cifras. Quiero pasar también al tema de la credibilidad que inicialmente esta vacuna no la tuvo muy fácil porque se cuestionaba muchísimo porque no había información científica sobre esta misma vacuna que fuera publicada, por ejemplo, en medios científicos destacados a nivel internacional, no había mucha información al respecto y esto en un principio, estoy hablando del año pasado, generó mucho escepticismo. ¿Cómo pasamos de ese escenario a lo que tenemos hoy día que ya fue aprobada aquí en Chile al menos el uso de emergencia de esta vacuna? Bueno, voy a profundizar igual, pero la respuesta corta es con datos. Yo me acuerdo cuando alguna vez me tocó en una entrevista donde me preguntaron esta misma, una pregunta muy similar y yo lo que dije muy, digamos, específicamente fue que no podía opinar porque la vacuna rusa no tenía datos, no estaban disponibles. Ese mismo día, después de la tarde, salió el paper y me acuerdo que recibí un mail de una persona muy enojada porque había trabajado de agregado cultural o científico en el gobierno ruso y como prácticamente corrigiéndome. Y la verdad es que ahí es donde se equivocan. Los datos deben estar disponibles y en eso se demoraron los rusos mucho. Son un poco escépticos con compartirlo. Sin embargo, a la fecha de hoy, los resultados son sólidos. Han podido compartirlo. La comunidad científica nunca ha dudado de los científicos rusos. Eso nunca ha estado en tela de juicio. Y yo creo que todos esos problemas, como dice usted, de que se ponían como dudas, era porque no estaban disponibles los datos y Rusia anunciaba que la vacuna estaba lista. Pero eso no fue solamente un problema con la vacuna rusa. Eso fue un problema con muchas vacunas. Cuando empezamos esta carrera, entre comillas, que la verdad es que fue bien vergonzosa al inicio, muchos gobiernos, digamos, competían por quién tenía la vacuna primero y la verdad es que se ha demostrado. Necesitamos más de una vacuna. Da lo mismo cual sea primero. Y lo que se necesita es que los datos sean sólidos. Entonces yo creo que eso fue también un poco parte de este, un poco, disculpe que lo catalogue así, pero de show que tuvieron muchos países para saber cuál es la que llega primero. Pero la verdad es que, y empezaron a administrarla, digamos, o con intenciones de administrarla, que fue cuando el presidente ruso salió a que se iba a vacunar, etc. antes de liberar los datos de la comunidad científica. Hoy en día esos datos están liberados. Obviamente algunos datos que yo no puedo compartir, que fueron confidenciales de la evaluación, porque eran muchos, muchos datos que nos compartieron. Hablan de, digamos, que disipan esas dudas. También estuvo el mismo problema con la agencia brasileña ANVISA, que en un inicio nosotros tuvimos acceso a esas ilusiones, la rechazó, digamos, y luego la aprobó. Pero no fue porque tuvieron problemas, sino fue justamente también por la ausencia de datos, sobre todo en temas de calidad y seguridad. Ahora, en la discusión para la aprobación del uso de emergencia de Sputnik V, Sputnik V, aquí en nuestro país, hubo votos de rechazo, de abstención. También, algo que también ocurrió en la evaluación de otras fórmulas en contra del COVID-19. Pero, ¿por qué se generan estos rechazos para aprobar el uso de esta vacuna de forma de emergencia? Bueno, la grabación, ustedes, yo no sé si la pueden ver, le aprovecho a decir al público general, la puede seguir en la página de la ICP. Está, es bueno ver cómo funcionan estas cosas y que es transparente. Y yo lo puedo decir públicamente, está ahí, yo voté a prueba. Pero la verdad es que todos tuvimos un punto que coincidimos casi todos, y es que necesitamos saber estos datos adicionales, porque esto ya se está administrando a la población, sobre efectos adversos, uno, y sobre la efectividad en un setup real. Entonces, si ustedes se fijan en la grabación, las personas que votaron abstinencia o rechazo fue porque querían ver esos datos primero. ¿Quiénes votamos la aprobación de la vacuna fue porque consideramos en esta votación que los datos que nos presentaron son suficientes como para aprobar en este contexto de emergencia donde la vacuna es segura, la vacuna tiene poco efecto adverso, y la vacuna tiene una buena efectividad. Y por eso no lo condicionamos, pero sí lo recomendamos hasta que eso sea resuelto, y el ICP se comprometió, lo va a hacer, la verdad, que las dos todavía no están acá. Esperemos que lleguen, obviamente, que no pase lo que pasó en Argentina, que se demoran un montón, porque esto tiene que ver con esta iniciativa COVAX. Pero una vez que estén esos datos, por supuesto, no hay problema. Tendría que pasar algo muy raro, que llegaran datos que no funcionan, por ejemplo, pero sabemos que eso no es así. Queremos ver los datos, es importante que una agencia regulatoria tenga esos datos disponibles, pero sabemos que no es así porque lo están administrando en otros países, y los reportes de incidencia de casos, etcétera, son buenos en esos países, sobre todo el caso de Rusia. Entonces, esa fue la razón, pero no, si ustedes se fijan bien en la grabación, no fue porque alguien dijo que la vacuna era poco efectiva o que tenía un problema de seguridad, era justamente porque querían ver esos datos, y en eso coincidimos casi todos los miembros del comité, tanto los que somos externos, que éramos cuatro externos ligados a la academia y a la investigación científica, tanto a nivel de universidades como hospitales, y las personas, digamos, del comité del ISP. Claro, es bien importante aclarar eso, y por eso también iba la pregunta, que no es porque esto pueda llegar a tener efectos negativos, sino más bien porque falta este tipo de información. Y ahora, también quiero saber cómo se llega a estos datos que ustedes están solicitando, provienen de centros de estudio extranjeros, son estudios que se deben realizar aquí en nuestro país con población chilena, ¿cómo se llega a estos datos que ustedes necesitan para tener mayor seguridad también respecto a esta vacuna? Buena pregunta, de nuevo, para que la gente esté tranquila, la ausencia de datos no quiere decir que la vacuna sea mala o sea no sea efectiva, yo creo que es un dato adicional que nos va a servir mucho porque vamos a ver cuál es efectiva en el setup real, pero la vacuna es efectiva, los datos lo muestran, la vacuna es segura, eso no está en discusión, afortunadamente. Siempre obviamente, bueno, es una buena noticia, esto yo creo que tiene que ser algo, es una noticia alegre, tenemos una disponibilidad de una vacuna adicional para combatir esto que es una enfermedad que ha tenido todos estos problemas, ¿no? Pero la verdad es que ¿cómo se llega a los datos? Bueno, se ha administrado en Argentina, hay estudios, hay artículos científicos donde nosotros tuvimos acceso, son de libre acceso, donde evaluaron un segmento de seguridad muy acabado, entonces esos datos no están publicados todavía, pero se pueden pedir a la agencia que están haciendo esos experimentos para que nos compartan, obviamente en forma confidencial, porque todavía no están publicados y hay interés obviamente ahí de que ellos publiquen los datos, pero para poder nosotros tener esos valores reales. Y lo mismo ocurre con la vacunación masiva que se ha afectado en Rusia con esta vacuna, donde hay muchas personas, millones de personas vacunadas, y por lo tanto, asimismo como el Minsal acá ha reportado las efectividades, en esta real, que por supuesto mayoritariamente debido a CoronaVac porque es la que más se usó, pero también lo ha desglosado por lo que ocurre con Pfizer, etcétera, esos mismos datos nosotros los requerimos. Por supuesto, y complementando lo que usted dice, si esta vacuna se llega a administrar de una forma masiva en Chile, o las personas que se llegan a administrar esa vacuna, el Minsal, por supuesto, no me cae duda que va a ser un segmento para poder también ver la efectividad de nuestra población, pero no me esperaría que fuera muy distinto a los casos de las vacunas que ya están, eso yo creo que es un mensaje súper importante para transmitir. No es que es una vacuna mucho mejor o mucho peor, es una nueva vacuna sumada al arsenal que ya está y que nos sirve mucho porque la disponibilidad de vacunas hoy en día en todos los países es un tema, se está discutiendo administrar dosis de refuerzo, etcétera, y no es tan fácil llegar a acuerdos para tener disponibilidad de vacunas para toda la población, es un esfuerzo grande que hacen los distintos ministerios involucrados en esto y yo creo que hay que valorarlo mucho. Entonces, esto es una etapa que obviamente es independiente de los ministerios en la cual tiene que pasar por un comité externo que no tenga ese, digamos, conflicto de interés con lo que están haciendo ellos y creo que es una buena noticia que no haya llegado una vacuna de buena calidad y que se haya podido acabar. Una noticia positiva, se amplía el stock de vacunas, se amplía también en la cantidad de fórmulas que están disponibles para ser utilizadas en nuestro país. Leandro Carreño, inmunólogo investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina Universidad de Chile, miembro también del grupo de expertos del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en vía pública y perdón también por el lapsus inicial porque lo hablo de ahí, pero tengo que cambiar los lentes. Gracias Leandro por este contacto. No, Drúbe, Marco. Nada, que estés bien. Te lo hago. Chao. Igual, buenas noches. Son las 23 horas con 39 minutos. Hacemos una nueva pausa comercial. Sigan nuestra sintonía. Ya volvemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en Tepillé.cl Nos vamos a revisar de inmediato lo que nos trae nuestro portal de noticias www.24horas.cl Lo vamos a desplegar de inmediato en pantalla. Cuarto retiro del 10%. El diputado Ilavaca asegura que la próxima semana podría haber noticias sobre esta iniciativa o un anuncio que fue celebrado por los miembros de la Comisión de Constitución. Esta y otras informaciones como siempre en nuestro portal de noticias www.24horas.cl ¿Por qué estamos escuchando esto? Ya lo vamos a saber. Vamos a la pausa y volvemos. Spider es una fintech norteamericana que brinda soluciones de inversión inmobiliaria con renta inmediata así como toda la asistencia legal y contable para que toda persona pueda tener en un solo punto de contacto todas las soluciones. Ingresa a www.spider- investment.com para ver las distintas alternativas de inversión. Vamos a revisar de inmediato el pronóstico del tiempo. ¿Cuál es la temperatura actual? Vamos con la temperatura actual de inmediato. Lo vamos a desplegar en pantalla. Hoy no me voy a equivocar con el orden del tiempo. Temperatura actual, región metropolitana, cielo nublado, una temperatura de 6,1 grados. ¿Qué se espera para los próximos días aquí en la región metropolitana? Jueves, cielos parciales, una temperatura máxima probable de 26 grados nuevamente, al igual que el día martes que va a pasar el viernes, cielo despejado y baja la máxima probable hasta los 19 grados. Estamos escuchando clásicos de Sweet Child O' Mine. El 21 de julio de 1987 se lanzó el álbum de Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Este es el disco debut de la banda estadounidense de Hard Rock que cuenta con trabajos como que es lo que estamos escuchando y la canción que ya estamos escuchando de fondo y que marcó varias generaciones. Este tema fue el primer sencillo de Guns N' Roses y que alcanzó el número uno de la lista Billboard en el cual permaneció durante dos semanas en el verano de 1988. Hasta marzo de 2012 la canción vendió más de dos millones de copias digitales en Estados Unidos. Sweet Child O' Mine es considerada por varias listas del ámbito musical como una de las mejores composiciones de todos los tipos. Canción favorita también de mucho tiempo un clásico de los Guns N' Roses. Con esta canción terminamos esta edición de Vía Pública. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y los invitamos a que sigan en compañía de Canal 24 Hores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!